Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar, precisamente ahora queda algo pendiente, precisamente ahora que cada mirada puedo recordar, te haces dueña de mi mente. Precisamente ahora que el levante seca la ropa a mojar, precisamente ahora, mira, ya no llueve. Precisamente ahora pienso que tuvimos, niña, que esperarnos antes de tentar la suerte. No, 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 no me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que enciendes mi pena, tú no me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que en tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad que se cuela en nuestras vidas. Sin llamar, sin llamar, precisamente ahora doy vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar. Me encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme. Yo busco entre la gente, la cara más bonita que se pueda imaginar, por quererme sin tenerme. No, 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 no me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que enciendes mi pena, tú no me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad que se cuela en nuestras vidas. No habrá rincones para las dudas, ni habrá en tu noche oscuridad. No habrá reflejos ni amargura, juntitos volveremos a soñar. No me llores más, no, no. No me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad que se cuela en nuestras vidas. ¡Precisamente ahora! ¡Precisamente ahora! Gracias por ver el video